Hola a todos, yo soy Eddy y hoy os traigo el servidor al que más horas le he echado en Minecraft Y encima es no premium, desde la 1.8 hasta la 1.15.2 Puedes entrar con cualquier versión, pero su rival es 1.8 Bueno, pues a primera vista, como ya podéis ver, soy alto fan de los castillos Y tengo una muralla gigante, pero gigante, no sé si la estáis podiendo ver bien Pero son muchísimos, pero que muchísimos bloques, y os podéis dar cuenta, ¿sabes? Es gigante, es meramente gigante Luego, es decir, este no es el lado más largo, el lado más largo es este de aquí Esto sí que es realmente gigante, que por cierto, ahí tengo un bloque que tengo que cambiar a todo esto Vamos a ir a cambiarlo ya que estamos Y este es el servidor al que más horas le he echado de todo Minecraft También os digo que hace bastante que no lo juego, pero os quería enseñar una de mis obras maestras Lo primero, tenemos al típico león Esto lleva haciéndose desde, para saber Yo hice mi primer león en la 1.4.7, así que imagínate desde 4 se debe estar haciendo Y pues tengo aquí puestos 2 en la entrada para hacer de decoración Y luego tengo así como una especie de arco, todo guapo Para entrar a lo que vienen a ser las murallas de mi base, por así decirlo Luego tengo 4 torreones, como si fuera un castellarco, que bueno, que lo es, sí, sí que lo es Tengo 4 torres simétricas, siempre simétricas Y tenemos dos entradas, tenemos esta entrada de aquí Y luego, además de esta entrada de aquí, tenemos otra entrada principal Que es por aquí, por cierto, esta zona me falta por iluminarla Nunca la he iluminado, unas antorchitas para que no aparezcan crepers Ya sabes, mis chavales Vale, y tenemos una entradita por aquí Luego tenemos otro pasatizo por aquí Esto es una especie de almacén que estaba en construcción Esto lo tengo que iluminar Vamos a iluminarlo, que tenemos muchas antorchas a todo esto Vamos a iluminarlo todo bastante bien Para que no aparezcan por aquí monstruos Perfectísimo Así que bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser daros una vuelta por mi hermosísima casa Que ya la estáis viendo, eh Que es así como modernilla dentro de lo que está La hice hace mucho tiempo, eh, cabe decir Así que vamos a entrar por la entrada principal, ¿vale? Que es esta, es un poco extraña, pero no sé Hablaba mucho antes Tenemos aquí una especie de mirador ya en la entradita Para ver un poquito, ¿sabes? Nuestros terrenos, nuestras tierras Ahí tenemos unas pocas ovejas que he ido cazando Que tengo que reproducirlas Y luego, si subimos por aquí Tenemos así como una habitación Aquí tenemos otra habitación principal Que no he rellenado hasta ahora Y otra habitación Que esta quería que fuera un dormitorio Y aún la tengo que decorar Luego, por aquí, tenemos una especie de balcón Que esto siempre se me congela Porque estamos en un clima helado Y siempre se me congela Por aquí tenemos encerrados a los golems de hielo Que se accede por abajo Y luego, por aquí tenemos La habitación principal de la casa Donde por ahora lo único que tengo construido Es mi cama Y una iluminación aquí Que se apaga así Todo chulo, todo chulo Tenemos por aquí mi camita Tenemos unas librerías Porque somos muy buenos lectores Y por ahora no tengo nada más decorado Aquí me gustaría hacer algún tipo de ducha Ahora hago algo Con vistas al exterior Para que se nos vea el culito Este por aquí Tenemos la parte inferior En la cual tenemos Un golem encerrado aquí Para que A ver, os explico Para que los hornos funcionen Es decir, para que esto funcione Tiene que haber una entidad Si estoy yo ahora aquí Pues claramente va a estar funcionando Pero si yo no estoy No se me va a cocinar Entonces lo que hice fue Poner un golem Para que se me cocinaran aquí Para que cocinaran los hornos Entonces aquí tengo una sala de hornos Bastante cool Luego tenemos por aquí Encerrado a nuestro pequeño vigente Que se me olvidó hacer una puerta de vallas Y pues me he puesto esto aquí Vamos a la sala top La sala donde guardo todos los materiales Y es esta de aquí ¿Vale? Esta es mi sala top Por aquí abajo tenemos Todo el tema de los minerales Que como veis tenemos Troquecientos minerales Por aquí un poquito de cuero Nunca viene más para los libros Unas menas de protección Troncos En plan roble de troncos tal Más cositas por aquí Por aquí materiales varios Aquí tenemos un poquito de carne Que por cierto Vamos a coger una poca más Porque nos vamos a quedar Más carne por aquí Aquí tengo Cosas varias Que he ido rescatando Y tal Armaduras viejas Y luego por aquí tenemos La zona de encantamiento Esta es la zona principal de libros Que como veis hay tropecientos Esto es una mesa nivel 30 Como podéis ver Y la tengo por aquí Cuando subo de nivel tal Vengo aquí Pum Encanto Y luego tengo por aquí un yunque Que bueno Antes había una fila de como 6 yunque Pero se ha ido rompiendo Que fue el principal Luego Más cositas de la casa Por aquí tenemos una zona Antes esto era una zona de pociones Luego solo se quedó en esto Pero tengo que volver a rescatarla Y poner aquí todo el tema De la zona de pociones Luego más cositas Por aquí podemos subir A la parte superior Esto no es tan tocha Tío Con las atorchas que llevo encima Vale Luego podemos subir aquí A la parte superior Que es una especie de mirador También Por aquí tenemos a un golem Que está a punto de destruir Si no llevo hierro encima Eh Bro No te mueres Guapo Gracias por defenderme Y por aquí tenemos Una especie de balcón Que como veis Está todo lleno de nieve Jeje Vale Y luego por aquí tenemos Otra especie de sala Que está sin terminar Y aquí quería hacer también Algún tema de Algo guapo Quería hacer aquí también Como veis es rara De techo rara No, no, no Quiero verlo De techo rara Sí, sí, sí Hay dos formas de bajar A la parte inferior Vale De dos formas no Hay tres formas Tenemos Esta de aquí ¿Vale? No sé si se está viendo Esta de aquí Que está bastante oculta He tirado mi espada Digo He tirado mi espada Vale No me tirado mi espada Porque si no Se spawneará Jeje Si nos vamos por aquí A ver Por aquí Por aquí Tenemos nuestra zona de pociones Que por aquí pues tengo la granja Donde Vengo de vez en cuando A hacer pociones Que está sin terminar Por cierto Por aquí Por aquí Por aquí No han torcheo Yo no han torcheo nunca No entiendo Por qué no han torcheo Vale Y pues por aquí tenemos Todo el tema de las verrugas infernales Que pues tenemos aquí Y yo Eh No las llevamos Jeje Y Si salimos por aquí Tenemos Ojo 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 Si salimos por aquí Vamos a comer Tenemos La zona de De las cañas Y Otra salida más Vale Más cositas Más cositas De la casa Luego por aquí Tenemos una bajada Para salir al patio Donde están todos los golems Y bueno Donde tenemos aquí Nuestra pequeña plantación Que poco a poco Va a ir creciendo Poco a poco La voy a hacer más grande Tenemos luego Que si bajamos por aquí Que como habéis visto Es la otra entrada De la casa Y luego bajamos por aquí Tenemos un caminito Que nos lleva A la parte Exterior Vale Subimos por aquí No han torcheo yo nunca Porque no lo entiendo Bueno chavales Espero que os haya gustado El tour Por Por el servidor Al que más horas le he echado Tendréis la IP Abajo en la descripción Vale Es un servidor no premium Así que Dejad un like Suscribidos Comentad Y nos vemos en la próxima Chao Chau ¡Gracias!